Mi hermano Rocha, de Draco, en cierto momento alguna de las mamás de algún estudiante le faltaban 400 pesos y se lo dieron. Entonces, yo en ese momento estaba solicitando un apoyo para la beca de mi hija y fue algo que me marcó poder que sacara el dinero y lo entregara. No se preocupe, es algo que los hermanos han regalado mucho de su camino y lo que siempre les trajo, haciendo énfasis con todos los hombres. Yo ingreso a ella en el año de 1982, en el año de mantenimiento. Hace 16 años, la maestra, la doctora, perdón, Araceli Sánchez del Corral, me invita a laborar después de un año de mantenimiento a lo que es los laboratorios de química. Igual, yo también era muy feliz trabajando, aprendo mucho. Después de un año y medio, me invita el maestro de los básquetes de su piñado a laborar en la biblioteca, en un filiar de biblioteca. Lo que quiero contar es que para esto, pues, tuve que venir a hacer prácticas con los horarios de comida para aprender a acordar el material del acervo. Fue algo que me ayudó mucho y que me dio la pauta para ingresar a la biblioteca. De ahí, bueno, pues, tengo una gran ayuda por parte del maestro, personal, profesional y de cierta manera con todos mis compañeros. Yo creo que es algo que no podemos, no lo puedo dejar abierto. Son compañeros que a lo mejor en ese tiempo no tenían una preparación profesional, pero creo que había una buena comunicación, un buen grupo. El estado de comunicación de nosotros era muy buena. Aquí, el cambio que voy a comentar es, por ejemplo, voy a mencionar a los coordinadores y directores de la biblioteca. De inicio, su base fue el primero que me invita a trabajar. Posteriormente viene el hermano Landa, que dura muy poco en la dirección de la biblioteca, con el centro de multimedios que en aquel tiempo se llamaba así. Posteriormente viene la maestra, la señora Alicia Gray, que tuvo buena parte del tiempo en la biblioteca. Con todos ellos, muy buenas relaciones, muy buen apoyo. Y viene posteriormente el maestro Maduro Amaro, que tomó la coordinación de la biblioteca. Igual, tiene un tiempo como de tres años, cuatro años en la dirección. Posteriormente viene la maestra Asunción, es cuando ya se empieza o comienza la biblioteca a profesionalizarse, en el ambiente de selección de personal, del cual ya hay más, hay una rigurosa solicitud para que cualquier elemento que entre a trabajar a la biblioteca, tenga la licenciatura por lo menos, y ahí la maestra Asunción hace algo que ningún director del coordinador lo había hecho, es decir, que todos se titulen, para que cada vez la biblioteca vaya con una profesionalización dentro del ámbito educativo. Bueno, pues, es parte de él, creo que lo que puedo contar de la universidad, personal, es que asumo, conocí a muchos hermanos, que de cierta manera nos ayudaron, y nos enseñaron a ser humanos. Y es, creo que una aventura de la universidad. Pedrajo, en cierto momento, alguna de las mamás de algún estudiante le planteaban cuatrocientos pesos, y ellos acuerden y se lo dieron, entonces, son, yo en ese momento estaba solicitando un apoyo para la beca de mi hija, y fue algo que me marcó, de ver que sacara el dinero y lo entregara, y no dijeran nada, simplemente pague, no se preocupe, que es algo que los hermanos han regalado mucho su camino y lo que siempre han estado haciendo énfasis con todos los hombres, lo que es la fe, la solidaridad, el apoyo a los más protegidos. Y en estos cuarenta años que estoy por cumplir, creo que he aprendido mucho, mucho de ellos, tanto de mis compañeros, del área, como de la regulante asentista. Creo que es, es muy, cuando yo estudié la universidad, de hecho no me gustaba, porque, por lo que voy a decir, porque era, en ese tiempo yo era mi ayudante de mecánico, me intentaron a trabajar, como, mi tendencia, no me gustó. Al tercer día, yo ya iba a cambiar un para afuera, de la universidad, que lo tienen, pero, de regreso y sobre todo, en la percepción es muy, una trascendencia muy buena. A mí me tocó vivir, por época, en la que, creo, en una escuela de un hombre, no aceptaron a mujeres, y eso fue lo que marcó, yo creo, que empezó a, marcó y empezó a que, también, mucho, mucho, la universidad, mucha importancia, porque hay demanda, demanda en, en otras, este, acciones, creo que la matriculada, pues, se elevó bastante, y creo que vino, hizo un cambio, un cambio muy bueno para la universidad, en el caso de los niños, los vistas, las mujeres y las mujeres, y eso, se vio, se vio, se vio mucho, yo lo noté mucho, porque, a veces, hasta el ambiente era muy frío, y ahora que ya, de cierta manera, los niños y las mujeres están mezclados, y surgieron nuevas, nuevas ideas. Este, bueno, el hermano, yo te voy a hacer, no recuerdo el año, pero, fue la persona que llegó, y firmó, cuando, la única vez, cuarenta años, supe que se iba a ir a hoy, y él resolvió, de una manera, humana, sencilla, llevó, firmó, nos dieron el setenta por ciento de aumento, de aumento al salario. En los que no ya estábamos, digo, no se nos estaba, socializados, y teníamos que participar, ya estábamos a punto de colgar las mujeres, en las mujeres, él es una persona muy humana, los consideró, llegó, firmó, y la universidad ha sido adelante, y creo que eso llegó, hasta ahorita, ser reflejado en los salarios, nosotros, los universitarios, y en el mundo. Entonces, ahí, eso es lo que se llama, los considero a todos, los de los sistemas, los de los salarios. Lo que me va. Bueno, también quiero comentar que, una de las prestaciones que ofrece la universidad de los empleados, es una beca, nuevamente yo la tuve, mis hijas estudiaron aquí, terminaron su carrera, están elaborando, y vimos que, las medicinas, todavía tiene ese, no, de la, de la, y yo, la verdad me ha ido muy bien, con ese tipo de prestaciones, pero, muy decidido. El consejo que te puedo dar, les decía, es que, primero, muchas felicidades, y creo que, no hay más, que decirles, creo que ha logrado, tantas cosas, y, ha hecho que nosotros, como empleados, como colaboradores, cada vez, eh, nos pongamos la camisa, y, la verdad, no se me lo pongo, y, creo que, esto va a seguir adelante, con base a la pandemia, que nosotros vamos a hacer, para que, la, el triculo esté baja, seguiremos subiendo, porque, si es la universidad, siempre va para adelante. Gracias. Gracias.